Desde hace 22 años, Porfirio González Cantero reside en Reynosa, ya que fue deportado por los Estados Unidos tras permanecer como ilegal en una ranchería del estado de Kentucky durante 25 años. El hombre tiene 75 años de edad y es originario de Cuernavaca, Morelos, pero sus hijos siguen viviendo en la Unión Americana. Porfirio actualmente se encuentra internado en el Hospital General de Reynosa, pues se lastimó una de sus manos y pidió a las trabajadoras sociales que lo ayudaran a encontrar a sus hijos. Agarró inmigración a Estados Unidos y nos aventó para acá, para México. Nos dieron 5 años de provecho, no regresar y yo me gustó aquí, digo, pues estoy en mi país, estoy libre ese verano. Me dio harto gusto, ya no me fui ni para mi pueblo. Actualmente el señor Porfirio trabaja recogiendo latas para venderlas y poder sobrevivir, pero debido a que se está quedando ciego, ha sufrido varios accidentes. El deportado platicó que tiene cuatro hijos, Juan, Víctor, Edith y Paola González Valderas, a los que extraña y desea volver a ver. Ahorita lo que extraño son a mis hijos casi más. No, que a mi me hubiera de gusto, de verlos. La verdad que sí, siento que lo pueden tomar como burla de mí, porque pueden decirme, Papá, cuando estabas joven no te acordabas de nosotros, ahora que estás viejito ya te acuerdas de nosotros, ¿por qué? Porque quieres que te apoyemos. Por esa parte me siento mal, pero por otra parte no, porque cuando se fueron para Estados Unidos yo los cursé. Yo acobué a todos. Es más, todos tienen estudios gracias a este burrito, y este burrito no saben ni leer. Con imágenes de Aldo Romualdo, Info Obra La Voz, Ana Belerma.